Obras y acciones En gira de trabajo por Santa María del Río, Fernando Toranzo inauguró el Camino Adjuntas Cañada de Llanes de 4.5 kilómetros con una inversión de 3.610.000 pesos que beneficia a 973 habitantes. Más tarde puso en marcha la reconstrucción del Camino Villela-La Hierba Buena de 3.2 kilómetros con un costo de 3.8 millones de pesos y que beneficiará a 1.926 habitantes. En Bledos entregó una nave avícola con una inversión de 1.737.000 pesos y que producirá anualmente 28.000 aves. Obras y acciones Obras y acciones